Música Música Para saber de la vida hay que sufrir Yo me enamoré muy solo de ni la perdí Por falta de la experiencia me equivoqué Vivía con una venda pero mis ojos ya mueren La me regaló de tu pañuelo Y besaba en tu zona para tener un recuerdo Libre, yo nací para subirme Y seguiré siendo libre como la luna y el fiebre Y pensamiento en la luz de mi esperanza Volando tu huevo Porque no tengo alas Tampoco quiero que duerman En mi cama Toda la noche Porque llora mi alma Dame, regalame tu pañuelo Y besaba tu tortura para tener un recuerdo Libre, yo nací para subirme Y seguiré siendo libre como la luna y el fiebre Dame, regalame tu pañuelo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!